¡Gracias por ver! Este cuerpo está en forma. Es más dura que sus dientes. Sobre todo porque no le queda ninguno suyo. Uno oye, oro. Razón número dos. La Yaya adora a su familia. Vale, ya basta. Casi siempre. ¿Estás bien, Yaya? ¡Calla! Y razón número uno. Aunque parezca que Alice ya no puede más, siempre acude a las fiestas. Avisadme cuando sea la hora de irse. Son algunas de las razones por las que damos gracias por Alice Green. Sigue muy atento y averigua por qué damos... Sigue disfrutando de los Green en la gran ciudad en Disney Channel.